Hola, bienvenidos a... Esto es Google Top Geek. Es nuestro episodio número 12. Es el programa que hacemos todas las semanas desde Google México con lo nuevo, las noticias de Google en América Latina. Esta semana les vamos a platicar un par de noticias de Google Drive. La primera tiene que ver con poder hacer hosting de páginas web y la segunda con elevar sus aplicaciones dentro de Google Drive. Vamos a ver cómo el mapeo genera empleos e impulso al crecimiento económico mundial. Les vamos a hacer una invitación para inscribirse al Google Cloud Platform Newsletter, que básicamente es una acumulación mensual de todo lo que está ocurriendo alrededor de la nube en Google. Algo muy interesante es que estamos por lanzar una nueva versión de Enhanced Campaign dentro de AdWords y para rematar les vamos a platicar de una bonita noticia, que son emoticons dentro de su Gmail y vamos a terminar con las noticias, lo más buscado en América Latina y los videos más vistos. Bien, empezamos con la parte de noticias. Creo que esto ya se está haciendo una bonita tradición, hablar de cosas increíbles, maravillosas que nos da Google Drive cada vez. Lo primero que queremos comentarles de Google Drive, que creo que es una súper noticia. Realmente sí tiene como calibre Top Geek especial, porque ahora puedes desde tu Drive hacer hosting de páginas web y publicarlas. Sí, algo que nos habían solicitado mucho es, bueno, si ya estoy subiendo archivos y los puedo publicar en la web, por qué no ir a dar ese paso adicional, subir archivos HTML, subir archivos de JavaScript o plantillas de estilo y publicarlas y renderearlas directamente desde el servidor de Drive. Y que Google Drive las sirva a usuarios. Así es. Exactamente. Entonces ya es mucho, muy sencillo. Tienen obviamente un servidor web pues increíblemente poderoso, ¿no? A su disposición. Y esta, la verdad es que bastante, bueno, excelente noticia. Y realmente, Diego, es que hay que ponerlo en su justa dimensión, porque hacer un servidor web es algo relativamente sencillo para los hackers, etcétera. Lo pueden levantar en cualquier momento, en cualquier servidor, en cualquier plataforma. Pero para una persona normal poder publicar en su propio servidor lo voy a poner entre comillas en la nube. Es algo realmente especial. Lo hace mucho más cómodo, lo hace muy rápido y además te permite jugar con todo lo que ya tienes en tu Google Drive. Claro. Claro. Y bueno, lo tienes además, como les mencionaba, en un servidor corriendo sobre la infraestructura de Google, ¿no? Entonces, con todo el poder que eso implica, con la velocidad, con la seguridad, etcétera, que trae todos estos beneficios, ¿no? Sí. Pues, excelentes noticias en esa parte de Drive. Y también tenemos otra noticia de Drive. Así es. Ahora, sobre todo para aquellos desarrolladores que están haciendo uso del poderosísimo API de Google Drive, tenemos muy buenas noticias. Pueden ya elevar sus aplicaciones y que se integren directamente en el menú de crear documentos dentro de Google Drive. ¿No? Sí. Eso también hace muy cómodo que puedas agregar nuevas aplicaciones y que funcionen como si fueran totalmente nativas. La experiencia es muy parecida a cuando le pones crear y quieres escoger, por ejemplo, un documento o una presentación. Ahí puede aparecer a un ladito. Claro. Tu aplicación. Eso también lo hace muy, muy bueno para empresas y para todos aquellos que estén haciendo aplicaciones para todo mundo. Es algo excelente. Aprovechenlo. Los usuarios están, bueno, felices. Hemos leído cada vez más muy buenas revisiones en blogs y usuarios de todo el poder que esto implica de poder guardar tus archivos directamente en la nube, editarlos en la nube. Es como ese siguiente paso, ¿no? Antes hablábamos hace unos años de utilizar la nube para guardar mi información ahí. Ahora, bueno, pues, ya guardar la información es como algo que simplemente se tiene que dar. Pero poder editar, poder trabajar todo en la nube, poder de repente cerrar un dispositivo, irte a otro y tener todo ahí y seguir trabajando ahí es una de las grandes ventajas. Entonces, les recomendamos mucho aprovechar esta opción también. Sí. Hoy es 11 de febrero. Están viendo Google Top Geek. Mi nombre es Francisco Solzón. Hola, yo soy Rafa. Hola, soy Jack. Y, bueno, pues, tenemos también una noticia interesante que compartir con ustedes esta semana. Se está hablando mucho de la economía en el impacto que tiene en la economía todos los temas de mapas, reconocimiento geográfico, etcétera. Muchas veces ya lo damos como un hecho que podemos entrar a Google Maps y saber poner ahí la dirección y saber cómo llegar, e incluso ya en muchas ciudades del mundo ver cuánto tiempo voy a hacer, cómo está el tráfico, si me tengo que ir por otro lado, etcétera. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en el impacto económico que esto tiene. Imagínense que ya pueden encontrar los negocios que ustedes buscan, el café, la librería, etcétera, mucho más rápido. Se tienen que estar preocupando menos. Y, por supuesto, que hay un gran, gran negocio atrás de todo esto y un muy buen impacto para la economía. Claro. Y a pesar de, en general, digamos, como todos los avances que tenemos, toda la tecnología que hemos avanzado, por ejemplo, con Google Maps, con Google Earth, con todos los APIs que tenemos para editar y para generar nuevas aplicaciones, en realidad es un mundo que apenas estamos rascando. Hay una cantidad potencialmente infinita, digamos, de aplicaciones y soluciones que podemos ofrecer para hacer más fácil nuestras vidas, nuestro día a día. Entonces, usen mapas. Muy interesante. Si ustedes están en la industria turística, servicios, etcétera, búsquenlo, por favor. Agreguen los sitios que tienen a los mapas para que la gente los pueda encontrar mucho más rápido, ya desde sus teléfonos, desde donde estén en la calle. Puedan darles reviews, puedan hacer referencias. Es algo tremendamente interesante, poderosísimo y que además está creciendo exponencialmente. Y, bueno, para cambiar un poquito de tema, los queremos invitar. Esta es una relativamente sencilla. No hubo realmente algo nuevo que comentar acerca de toda nuestra plataforma de nube. esta semana, pero lo que sí salió y es algo que se va a convertir en algo, estoy seguro, muy útil para ustedes, es un newsletter de nuestro Google Cloud Platform. Básicamente, esto cubre Google Apps, App Engine, Compute Engine, Cloud Storage, todas las soluciones que tenemos ahora verdaderamente integradas en la nube. y todas las noticias, eventos y toda la información que ustedes buscan y necesitan, la van a acumular en este newsletter. Entonces, les vamos a poner la liga. Por favor, suscríbanse y les va a llegar cada mes un newsletter de todo nube en Google. Y recuerden que entrar a hacer cosas ahí es tremendamente fácil, es rápido, la mayoría de las veces es increíblemente barato, si no es que gratis. Entonces, les recomendamos muchísimo hacer uso de la plataforma. Jueguen con ella. Hola, soy Alicia. ¿Cómo están? La semana pasada lanzamos una nueva actualización dentro de AdWords. Muy importante, ¿no? Así es. Esta actualización se llama Enhanced Campaigns o en español, Campañas Mejoradas. Y básicamente, lo que permite a los anunciantes es hacer una sola campaña para todos sus dispositivos. No solo, no tener que hacer campañas para tablets o para mobile o para desktops. Ajá. Sino que con esta sola campaña, AdWords va a determinar, se va a dar cuenta de qué dispositivo está utilizando el usuario. Entonces, va a poder modificar las propiedades de la campaña como la puja o el bid, el tipo de anuncio y demás, dependiendo del contexto, del momento en el que el usuario está buscando algo en Google. Exactamente. En una sola campaña, puedes ahora publicar un anuncio que llega alguien que está en una ubicación específica, a una hora específica y en su mobile. Entonces, puedes controlar el contexto de tu anuncio mejor que nada antes dentro de una campaña. Vamos, está muy bien. Está muy bien. Quiero poner un ejemplo para que quede un poco más claro porque ese ejemplo me gustó. Si tú buscas a las 9 de la noche pizza en tu computadora de tu casa, es muy probable que quieras pedir una pizza a domicilio. Entonces, tú puedes configurar tu campaña para que si están buscando desde un desktop a las 9 de la noche, desde una ubicación fija, entonces, te salga un anuncio de pide la pizza a tal número. Sin embargo, la misma pizzería, con la misma campaña, puedes hacer que, con la misma campaña, si alguien está buscando en un teléfono móvil, digamos, a las 5 de la tarde y está cerca de un centro comercial, le dé, en vez del número para llamar y pedir una pizza, le dé la ubicación de la sucursal más cercana para que vaya y coma ahí. ¿No? Entonces, es uno de los ejemplos más claros. ¿Y es complicado, por ejemplo, para un anunciante hacer una campaña con estas nuevas herramientas? No creo. Creo que vale la pena mirar a nuestro blog, a nuestro video en YouTube y otros guías de cómo lanzar las nuevas campañas. Pero ahora que entiendes exactamente cómo modificar y hacer los ajustes según ubicación, depositivo y hora del día, creo que será mucho más fácil que antes. A mí me gustaría comentar algunas otras cosas interesantes de este nuevo lanzamiento y es la capacidad de hacer reportes. Como ustedes saben, AdWords siempre ha tenido capacidades muy poderosas para hacer reportes, sin embargo, ahora se van a poder hacer reportes de conversiones. Esto significa cuántas personas, por ejemplo, compraron en tu sitio, pero vas a poder ver, por ejemplo, cuántas personas llamaron a tu negocio después de ver un anuncio. Entonces, se va a medir a través de los reportes de AdWords cuántas personas compraron directo en tu tienda en línea, cuántas bajaron una aplicación si es que tu promoción es bajar alguna aplicación y en el futuro próximo vamos a poder medir también cuántas personas, por ejemplo, redimieron en la tienda físicamente un cupón. Y otro detalle que es bastante increíble es que vamos en el futuro a poder medir si empiezas una búsqueda alguien de un usuario que está interesado en tu negocio empieza una búsqueda en su móvil y después decide convertir en su laptop más tarde en la noche. Eso te va a poder ver exactamente qué valor tiene el dispositivo móvil que ahora está perdido en los reporting. Claro, wow. Eso es una súper información para todas las personas que tengan sus campañas porque ya van a saber exactamente qué está ocurriendo, cómo está modificando, digamos, el comportamiento del usuario en su móvil en una hora del día todo el flujo de información hasta que convierten y compran. Claro, porque hay anunciantes que dicen, bueno, yo no pauto campañas en móvil porque una vez lo hice y nunca me funcionó, nunca tuvo conversiones, pero probablemente no es la conversión a corto plazo. Sin embargo, esta modificación que comenta Alice va a poder decir, a ver, no convirtió en el móvil pero fue la primer búsqueda y después llegó a su casa. Probablemente no tenía la tarjeta de crédito a la mano o es incómodo poner tu tarjeta de crédito en el teléfono pero buscó y escogió el producto y después nada más llegó a su casa a comprar. Y vamos a poder medir la importancia de las búsquedas en el móvil reflejadas en una conversión en tu computadora de la casa. En resumen, yo diría que esta actualización es muy, muy grande porque casa, el intento del usuario que ya puedes capturar a través de las herramientas de búsqueda con el contexto y si usas mucho tu imaginación en cuáles contextos tú harías una compra, puedes ahora targetearlo mejor que nunca. Entonces, sí, recomiendo mucho jugar con las herramientas. y aquí les vamos a poner la liga para que puedan acceder inmediatamente al API de este nuevo AdWords para que puedan empezar a jugar con sus campañas mejoradas. Así es. Bien. Nos falta una última noticia. Esta es coqueta divertida. Es algo que probablemente se había solicitado muchas veces en el pasado y son soporte para emoticons desde Gmail. Sí. Sí, exactamente. Hay muchos emoticons. Van a ver todos los que están en tu WhatsApp. Ya ahora puedes usar en mails cuando coordinando con tu familia y amigos. Claro. Ya pueden escribir correos más divertidos. Sí. Claro. Esto solo funciona desde la nueva forma de edición. Si están utilizando la versión anterior de editar correos, no van a poder ver los emoticons, pero ya funciona con la nueva forma de edición que, en general, creo que ha sido bien aceptada. A mí me gusta mucho. Hay un par de detalles que extraño de la versión anterior, pero ahora con los emoticons supongo que puede funcionar muy bien. Exacto. Es una buena idea. Entonces vayan, escríbanos un correo a Top Geek, esperando qué quieren ver, qué quieren oír y nos pueden mandar un par de emoticons. Y pongan el emoticons. Gracias. Y ahora, para las búsquedas de la semana y lo más visto en YouTube, tenemos un pequeño cambio. Ya no va a estar con nosotros, por lo menos en los siguientes programas, Mariana, pero nos acompaña otra súper estrella de la oficina, Erika. Hola, soy Erika, también trabajo aquí en Google y yo les voy a dar las principales búsquedas en Search en YouTube de esta semana. Y bueno, en Argentina tuvimos que la principal búsqueda fue Julieta Gómez, que ella es una modelo argentina de 25 años que murió después de intentar suicidarse en noviembre de 2012. En Chile, la principal búsqueda fue Isla Salomón, que esto se dio porque hubo un terremoto de 7.1 que se produjo hoy y es el segundo un terremoto después de dos días. Entonces, pues... Sí. Sí. En Colombia, fue una página que se llama éxito.com, venden electrónicos y aparentemente tienen muchas rebajas, entonces creo que les está yendo muy bien porque fueron la principal búsqueda. En México, fue Beyoncé, supongo que... Después del Super Bowl. Exacto. Fue todo un hit aquí en México, entonces fue la principal búsqueda. En Perú, tuvimos el partido de Perú contra Chile. Y bueno, en Uruguay, fue Gargano, que por lo que estuve leyendo fue por la muerte del ex canciller uruguayo, Reynaldo Gargano, que falleció el 6 de febrero. Eso fue en Search. Y bueno, ahora en los videos más vistos en YouTube la semana pasada, tenemos en Argentina un partido de fútbol muy chistoso donde se va a tirar un penal y el que lo va a tirar en vez de pasarlo con el pie lo pasa con la cabeza. Entonces, el video se llama Desconcierta al rival pasando de cabeza desde el suelo. Está muy bueno. En Chile, el video más visto fue un comercial de The Walking Dead que se transmitió durante el Super Bowl que también está muy chistoso. En Colombia, es un video de unos taxis en la calle 85 que se meten en sentido contrario y se le cierran a los coches y no respetan las reglas de vialidad. Entonces, bueno. Típico. Típico. En México, es un video donde durante una entrevista que se le hace a Jesús Ochoa después del partido de México-Jamaica, sale el Maza Rodríguez insultando a la afición en cámara lenta y todo. Entonces... Genial. Y ya por último, en Perú, es un video titulado Trolearon a Karen Schwartz que aparentemente es una TV hostess allá en Perú y bueno, sale diciendo muchas tonterías. Entonces... Y bueno, esos fueron los videos más vistos. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión. Queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias.